Bueno, un pequeño video fuera de momento porque, madre mía, ya comenzó a llegar gente. Solo les quiero compartir, así rapidín, qué está pasando. ¡Hola! ¿Qué onda? Les presento a Valentina. Valentina es mi novia. Y los dejo con ellos un segundito. Y tú presentales el set y cuéntales lo que está pasando aquí. Bueno, hola niños, ¿cómo están? Buenas noches. Les voy a enseñar el set, que es para mi futuro canal de YouTube. Y bueno, que está por estrenarse en esta semana. Ya les avisaremos para que lo chequen. Va a ser de música, videojuegos y demás. Pero bueno, ahorita lo importante es que Ophi y yo les vamos a mostrar una colección de Pokémon que hemos estado haciendo juntas en el juego de Pokémon X and Y. Y bueno, ahí está Spock. Y bueno, básicamente el set lo acabamos de montar. Como pueden ver, está enfocado en música y videojuegos, que es de lo que va a tratar el canal. Por ahí tenemos un Virtual Boy. Tenemos una guitarrita. Tenemos unos cuantos Amiibos. Esta que ven aquí es una caja de ritmos. Se usa para hacer todo tipo de música. De hip hop hasta electrónica, tecno. Muchas cosas. Bueno, ven. Aquí está Matuta. Medallas Pokémon, un Fire Raid japonés y Blastoiza. ¿Ah, sí? No les arruiné los spoilers. Espera, espera, venga, 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 venga para acá, trae tus livias. Ok, este, sí están diciendo que es la cajita del Puchis Puchis. Bueno, Valentina se disponía a grabar y estaba organizando. Yo le dije, espera un momento, no puedes hacer absolutamente nada sin primero presentar. Igual les aprecio y les presento a Valentina. Está aquí, Valentina Moretti, y ella es DJ Producer. Y, si yo no te voy a calmar, es DJ Producer. Y ahora, ahora modelo, bueno. Y en lo que nos estamos conociendo, resulta que me topé con una Poké experta de dimensiones épicas, güey. Es como nunca en mi vida, mejor ahí. Nunca, nunca en mi vida me había topado con alguien tan, tan fan de Pokémon. Y yo sé que hay gente que tiene colecciones épicas de Pokémon. Pero pues, no más por darle los datos, o sea, literal, es como, ah, mira, para montar el set, ¿por qué no? Ponemos los pines. Sí, de las medallas. De sus medallas. Entonces tenemos dos o tres cositas. Y un día se me ocurrió decirle, oye, Vale, ¿por qué no me muestras qué tienes guardado? Dicen un tripie para la siguiente. Tengo una selfie stick. Bueno, ya pongo tripie. ¿Por qué no me muestras qué tienes guardado en... Matu, apagó la compu ahí, perdonen por... Sí. De los Pokémones que has estado coleccionando. Y me dice, ah, no hay broncas. Ya voy y saco todo lo que tengo en el Pokébanco, que yo no sabía que existía el Pokébanco, perdón, noob total. Y me comienza a mostrar. Entonces, ¿los tienes ahí? Eh, sí, bueno, sigo acomodando algunos, pero les puedo ir mostrando. Va, perfecto. Entonces, Chichi. Voy a... No me odien, voy a hacer algo río. Limpio la cámara. Hola. Hola. Entonces, a ver, muéstranos qué tienes acá un poquito. Yo agarro el gato. Es que ahora resulta que Matu quiere jugar con las medallas. Bueno. Bueno, dicen, apareció un Meowth. Sí, un Dark Nauta. Mira, 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 si quieres ver. Ok. Entonces, ahí estoy viendo todo lo que tú ves. Si quieres, ahí está mejor, ¿no? Y ahí se ve más o menos. Bueno, camínanos un poquito por tu colección. Primero que todo, veo... Bueno, primero... Vosotras más, pues... Este... No pasa nada, porque ellos pueden hacer zoom. Ahí. Ok. Arranquemos por aquí. ¿Cuántos Pokémones tienes capturados? Bueno, pues... Ahorita aquí no tengo muchos. Son... 385, me parece. Ajá. Y bueno, este es el equipo con el que estoy jugando ahorita. Es un Charizard... Nidoqueen... Snorlax... Ampharos y Raiden y Lapras. ¡Ay, qué plena! Este... Están de nivel bajito porque, bueno, todavía no terminó el juego. Este... Ya les, este... Transmitiremos el final, obviamente. Ajá. Y bueno, vamos a empezar con un Cerniaz. Mi Pokémon favorito... Uy... Sí. Qué difícil. Güey, espera, ¿por qué te detienes? Estamos viendo un Cerniaz Shiny. Eh, bueno, este es un Cerniaz Shiny nivel 100, edición especial. Me encanta, está muy bonito. ¿Cómo que edición especial, güey? Pues, sí, estos los dio Nintendo por un tiempo limitado. ¡Oh, qué bonito! Y por eso tiene la pokebolita de color rojo. ¡Ay, qué bonito! Porque es de promo. Y... Bueno, a mí me encanta. Tiene los ataques Geomancy, Moonblast, Aromaterapia y Focus Blast. Dice que sí se lo robaste a alguien. No, obvio no. Y bueno, aquí está el normal para que puedan compararlos. El Shiny y el normal. Güey, qué bonito. O sea, son de literal colores diferentes. Ajá. Estoy casi segura que el arte en la caja es el que es blanco, ¿no? Ajá, sí. Este es el que viene en el arte de la caja. Ah, lo siento. El Shiny es el que... Bueno, anda, 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 anda. ¿Qué más? Y bueno, como pueden ver, tienen otros ataques, de hecho. Y... Sí, qué más cuenta, cuenta. Bueno, ahora seguimos con Evil Tal. Shiny también, que este me encanta porque ese detalle que tiene como en blanquito o como plata, no sé. Bueno, es como gris. Ajá. Este se ve muy, muy padre. Este lamentable. Este regalo es Nintendo regalo, ¿no? Este también es Promo Nintendo. Ajá. Ajá. Está en nivel 100 también. ¿Te los dan nivel 100 o tú te vas de Psycho a subirlos? No, algunas veces los dan en nivel 100 y otras veces te los dan en nivel 5 para que... Por ejemplo, bueno, ahorita ya, más adelante les enseñaré uno que me dieron Baby. ¡Aww! ¿Cómo que Baby? O sea, nivel 5. ¡Ay, qué ternura! Y bueno, ahorita no tengo el Evil Tal normal, pero... Porque todavía no llevo esa parte del juego. Pero, este... Pues está el Shiny, que es el más importante, ¿no? Porque es muy, muy raro. De hecho, los legendarios Shiny... Este... Y se te dan los Pokémones, tiene un rol anterior. Sí, ya sé. Ya, después les haré... Eso después en otro show, en otro momento. En otro transmisión les enseñaré todos mis juguetes. Hoy estamos haciendo un stream para que... Oye, ya. Estamos haciendo un stream para que Valentina nos haces sus Pokémones. Sí, Pokémone. Pero... Pero después les voy a enseñar todos los instrumentos que tengo. Están muy bonitos. Y ya les daré un tour. Sí. Bueno, volvemos con los Pokémones. Cuéntanos, ¿qué más tienes por ahí? Otra vez. Hasta que... Te sale Shiny. Y ya puedes seguir continuando. Más o menos tienes que hacer un reset como... Mil veces, mil doscientas veces. ¿Qué? Sí. Ay, pero tú te sentás a hacer mil doscientos reset. ¿No? No, bueno, lo he intentado. Y después, este... Oigan, les tengo que decir algo. Valentina, eh... Nunca, eh... Cierra el 3DS y lo deja de usar. ¿Qué? Me está preguntando, Valentina. Somos novias. Hola. Eh... Vale. De hecho, apaga el 3DS. Saca el cartucho. Lo guarda. Luego pone otro cartucho. Y luego vuelve a prender el 3DS. Y me dice, es que así no se desgasta. Y tiene toda la razón. Pero bueno, a ver, los pokémones. Decías. Bueno, después de... Eh... Yveltal Shiny, pasamos a un Saigard. También es promo. Eh... Como pueden ver, la pokebolita roja. Y... Sí, ya les mostraré. Ajá. Y bueno, lo especial de este Saigard. Este no es Shiny. Ah, bueno, les quería decir rápido que... Hay un truco para conseguir a los pokémones Shiny, ¿no? Que... Por ejemplo, los Starters. Empiezas el juego. Haces mil seiscientas veces reset. Hasta que... Hasta que te sale el Starter Shiny. Y bueno, pues ya saben que para que te salga uno... Salvaje. Pues es muy difícil. Este... Y básicamente muy tedioso. Eh... Pero en cuanto a los legendarios... Este... Esos no se pueden... Esos no se pueden ver. Sigue, sigue, sigue apareciendo. Digo, esos no se pueden tener Shiny, los legendarios. Es algo que Nintendo ha hecho que... Por más que hagas reset, no va a existir. Es por eso que... Estos son muy especiales. Tanto Evoltal como Cernia. Por el simple hecho de que no hay... Legendarios Shiny. A menos que te los de Nintendo. Claro. Y bueno, ya les enseñé el Saigard. Edición Promo. Que lo que tiene de especial son sus ataques. Aquí tengo el otro Saigard. Bueno, casual. Que este es el que yo capturé y que estoy entrenando. Y... Este, como pueden ver... Este tiene Earthquake. Ahí. Ajá. Y el de edición especial tiene Lance Wrath. Que es solo el de edición especial lo tiene. Por eso es especial. Bueno, después tenemos a Mew. Que a pesar de que está en nivel 100, solo tiene un ataque. Este... También es edición promo de Nintendo. Güey, espera. ¿Cómo hace Mew? ¿Solo hace Pound? Pound. Sí. Lo que pasa es que... Nintendo te lo daba así para que tú... Ah, le pongas tus... Tú lo pudieras hacer como a tu gusto, ¿no? Como pimpear a tu Mew. Hablando de Mew. Parece un Matú. Sí, ¿qué hacen, güey? Hola, Matú. Hola, Matú. Bueno, sigo. Y, bueno, obviamente no podíamos tener a Mew sin tener a su contraparte en Mew2. Ajá. Este... Bueno, este no es edición especial. Pero... Pero me encanta. Es de mis favoritos. Por ahí preguntaron que cuál era. Este... Tal vez, no sé, puede ser Pikachu o Mew2. Me gusta mucho. Ajá. Y, bueno, lo estoy entrenando. Voy en el nivel 79 y lo voy a llegar al 100. Después tengo un Celebi nivel 100. También de edición especial. Todos los que tienen la Pokebolita roja es que son de edición especial. Y que solo se pueden conseguir vía Nintendo. No. Eh... ¿La Sine está usando su versión de Pokémon solo para... Pokémon GO para sus consolas? No, no creo. No creo que la saquen, pero... Este... Están diciendo que si tienes este Shiny. No, tengo dos Celebi. Uno nivel 37, que de hecho lo conseguí nivel 5. Y... De huevito. Y un... Celebi nivel 100. Promo. Y... Bueno, Pokémon GO no va a salir para consolas. Pero lo que sí va a salir en consolas es el nuevo juego de Pokémon. Después de Pokémon Sun and Moon. Ya ven que va a salir el Next. La nueva consola de Nintendo. Este... Ahí va a salir este... Un juego de Pokémon. De consola. Para todos los fans que ya lo queríamos. Sí, de hecho... Uy, que me enfocas bien. Estoy blanca. Sí, estamos muy brillantes. No, pásame. Brillamos re restos. Qué chingo. Ya estás. En fin. Aquí estás. Guay. Le acabaron trompas al mato. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué más tienes para ti? Bueno, este... Ahí están los dos Celebi's. Y después tenemos... Ay. A Deoxys. Ahorita les estoy enseñando como... Todos los legendarios que hay. Esto es como muéstrame a tu dios. Ajá, sí. Bueno, Deoxys, como saben, es el primer Pokémon extraterrestre que aparece. ¿Qué es esto? Esto es como la Pokétortuga Ninja. Esa es... Esa es una Poké... Pokébola... Ajá. Especial para... Para capturar Pokémon en cuevas. Se llama... Ah, y soy así de noob. Sí. Y así casual con eso capturas un Deoxys. Ajá. Ok. Sigo usted. Y bueno, este Shymin también es edición promo. Sí. Este... Como pueden ver, la Pokébolita. Y bueno, me gusta mucho. Y este se puede... Con un ítem especial se puede transformar. Sí. En Shymin, digamos, versión... No sé, versión completa. Ajá. Pero... Porque claramente ahorita está ahí en completo. Ajá. No, o sea... Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, te boleo. Bueno, siga, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, tengo un Malafi que también me gusta mucho. Ajá. Es un Pokémon legendario de agua. También es edición promo. Ajá. Son los más tiernos del mundo. Y... Ay, ¿qué le pasa? ¿Qué? ¿Qué dicen? Y... Bueno. Ah, o sea... Después... Sí. Hay cuatro Hirachis que me gusta mucho Hirachi. A ver. Ajá. ¿Tanto para tenerlo cuatro veces? Cuatro veces neta. Y son cuatro Hirachis nivel 100. ¿Qué? Pero son de promo todos, güey. Ah, sí, mierda. ¿Cómo consigues cuatro veces un Pokémon de promo, güey? Cuatro. Pues, siendo adicta a Pokémon. Ah, claro. Y siendo adicta a Hirachi. Hace sentido. Es como... Es como se me fue la mano con la... No, y es que, ¿saben qué? También a veces me gusta... Obviamente conocerán el Wonder Trade. Y si no lo conocen... Güey, en Wonder Trade no consigues nada especial, güey. Consigues un putero de... Bueno, si no conocen Wonder Trade, ahí es para intercambiar Pokémon con todas las personas del mundo. Y lo que me gusta hacer a mí es mandar legendarios, aunque me manden de regreso un Zubat, que suele pasar. Pero por lo menos ya... Porque Valentina no tiene ningún problema con decir, voy a colaborar a la comunidad Pokémon. Ajá, colaborar con buenos Pokémon. Ajá. Por eso tengo varios del mismo, para... Pues para, no sé, ayudar a la comunidad. Vamos con esto. A ver, ¿qué más hay? Por ahí. Y bueno, otro que me gusta mucho es Metagross. Que... ¡Qué agresivo se ve esa cosa, güey! Este no tiene nada especial, pero déjenme decirles que también lo tengo en Shiny. ¡Ah! ¡Qué cagado! Es como versión... Este... X-Men First Class. Ajá. Y versión de todos los diastros. Sí, el Metagrosshiny la verdad me encanta, me gusta mucho el color y lo tenía en mi equipo, pero siento que es muy fuerte y me hacía el juego muy fácil, si de por sí ya es fácil. Algo sé de eso. Entonces, pues lo saqué, pero igual y lo vuelvo a meter. Porque... Me encanta. Sí, me están preguntando qué si conoces a Poké Gamers. Eh, no, fíjense que no los conozco, pero he escuchado hablar y seguramente los va a conocer pronto. Ay, la neta, sí, si alguien conoce a la banda de Poké Gamers, sería cool que se acerquen y digan... Este, que se acerquen y que nos tuiten. De hecho, Valen lleva jugando Pokémon desde casi que día uno de Pokémon. ¿Cuántas veces ha reseteado el juego? Eh, como mil cien veces. ¿Qué? ¿A qué horas, güey? Es que... ¿Generación favorita? Uy, eso sí es muy difícil. O sea... Bueno, sí, sí. Piénsale y sigue mostrando. Bueno, ahorita lo voy a pensar. Ajá, sí, sí, sí. Este... El tema de Bata en Colombia, Betina. Ay, lo siento. Sí, te mandamos muchos besos y mucho apoyo. Y vas a estar bien, no te preocupes. Pues creí que la persona que está escribiendo, de hecho, se llama Sony. Mi hermana me volvió y me decía que Sony es por Sound of New York. Y yo no, güey, son japoneses. Sí, no te preocupes. Todo va a estar bien en Colombia. Solamente hay que ser fuertes, como siempre lo somos. Sí. Y, pues, ser fieles a quienes somos y seguir igual. Bueno. ¡Pokémonceses! ¿Qué más tiene? Ah, sí, bueno, láteos y láteos, pues, son como básicos. Sí. Los tengo ahí, pues, porque son bonitos. Aunque debo decirles que Of los odia. Me caga que se vuelve un jet. Dice que son unos jets. Se vuelve un avioncito. Unos aviones, que no le gustan. No. Aunque a mí... Ah, bueno, a esta le puse Seika. ¿Por? Me gusta mucho el nombre. Y así se llama. Seika. ¿Qué más hay para ahí? Bueno, tenemos un Kyurem, que este es... Está muy padre porque es el único dragón tipo hielo también. Y ya ven que los dragones son débiles con el hielo. Entonces, pues, digamos que neutraliza esa debilidad y es, en teoría, pues, el dragón más fuerte. Dejándolo solo vulnerable a ataques dragón y ataques de tipo hada. Güey, esta mañana estaba viendo literal una lista de dragones, pokémones, y es ridículo la cantidad de dragones que hay. Sí. Y ninguno, bueno, poquitos parecen dragones, de paso, es decir eso. Y bueno, Kyurem se puede fusionar, literal, fusionar con este que se llama Reshiram para formar un nuevo tipo de Kyurem. Sí, es como Kyurem 2. Pokémon en cartas, sí, también tengo mi colección de cartas. Sí. De hecho, tengo muchas cosas que tengo en otra ciudad que ya pronto me traeré para enseñarles. Sí. ¿Qué más hay? Bueno, tenemos a Articuno, Doble Moltres y Zapdos. Articuno me gusta mucho, es muy elegante, muy bonito, y me encanta que deja una estela como de escarcha o hielito, mientras va volando. Y... Ah, sí, tengo dos latios, triple jet. Para volar en formación. Y para molestar a... Ah, ya sé, ¿qué más hay? Después tengo los tres legendarios del... como de la mente o del conocimiento, Mespirit, Oxy y Asel, que cada uno representa como... poder, este, tranquilidad y sabiduría. Entonces está muy padre. Sí, o como dicen son... Vendo Pokémon. Vuelve, dicen, ¿y qué pasó con Mewtwo? O Newtho. Newtho, ya lo pasamos. Sí, ya pasó por ahí. Pero bueno, ahí hay un Mewtwo. Ahí lo pueden ver. Y bueno, vamos a pasar a otra página. ¿Eh? Este... Vamos a pasar a la página donde todavía tengo cosas épicas. Ah, otra box. ¿Qué más tienes para ahí? Aquí están los Golems. Que no sé si los conozcan, estos son de la tercera generación. Tengo dos Reggie Rock, un Registeel y dos Reggie Ice. El único que me llamó la atención entrenar fue Reggie Ice. Y todavía no lo llevo al 100, pero ahí la llevo. Me gustan mucho los tipo hielo y se me hace muy bonito este. Sí. Aunque debo admitir que los Golems en general son los legendarios que más flojera le echaron al diseño, tal vez. No sé. Pero aún así, el de hielo me gusta mucho. Lleva un momento en Pokémon que literal es como, ¿de qué tenemos por ahí en la habitación? Ah, sí, miren. Y ponle ojitos. ¡Es un pinche pato! Pero es Shiny. Es un pato de Disney. Este patito sí me costó trabajo. ¿Qué es eso? Sí, Articuno tiene copete de Luis Miguel, sí es cierto. Sí, claro. Bueno, este patito es Shiny y por eso me gusta mucho. Y fíjense que para este me costó trabajo conseguirlo en cuanto a horas de juego. Y no me lo esperaba cuando salió, me emocioné mucho. Y todavía no lo entreno porque lo quiero entrenar hasta el siguiente juego. Oye, ¿este patito evolucionó algo? Sí, sí, evoluciona en un cisne. Y sé que es Shiny y sabe muy bonito porque aparte es rosita con morado, mírenlo. Más atrasito que si no se ve. Se ve muy bonita la evolución. Sí, parece patito de Disney. Sí, neta sí. ¿Qué más? Ah, miren, también tengo aquí otro Shiny que este se llama Solo Cis. Sí. Y bueno, de nombre le puse Shiny 1. Qué bueno. Porque fue el primer Shiny que capturé en este juego que es Pokémon X. Que es la última generación que salió. Y bueno, este está medio X pero me gusta mucho. El color que tiene es muy bonito. Y no puedo esperar a evolucionarlo. Va a estar muy cool. ¿Y tiene los otros? O sea, el mismo ha evolucionado. Sí, por ahí andan más adelante. Bueno, ¿qué más hay? Y bueno, ups. Ay, sí. El X está muy padre. Y bueno, tengo a los legendarios de esta versión. Que es Virision, Cobalion y Terrakion. ¿Cuántas horas de juego? Pues si cuento desde que tenía ocho años y jugué mi primer Pokémon, pues no las podría contar. Sí, total. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Ahorita hablamos de eso. Es que aquí no tengo a todos, todos los Pokémon. Aquí solo tengo 380, 390. ¿Qué son los que uso en el juego de Pokémon X? Yo quiero decir, a ver, para la banda Renew, como yo. Yo soy creador de ese juego, no lo recomiendo, dice. Vale, de hecho, usa servicio de Pokémon para guardarlos. Y los va pasando por todos, pero además casual, tú tienes todos tus juegos guardados, ¿no? Ah, sí. Y tiene además colección de los Pokémon en... En Monito. En Monito en casa. Y hasta hace poquito nos enteramos que esta colección es valiosa. Yo no sabía. Porque no pensabas que en ningún momento alguien iba a pensar que se iba a coleccionar. Ajá, pero... Hablando de eso, mira, hagamos un pequeño paréntesis. Quiero que vean esta pequeña joya que tiene aquí. Esto es... Ay, traigo el cabello medio... Ay, coño, no, ¿qué te pasa? Ay, ¿cuándo vas a Guadalajara? Tengo aquí en mis manos un... ¿Qué sería un Pocket Monster? Ajá, el primer... Sí, exacto, el primer Pocket Monster que se hizo en la historia... Sí. ...japonés. Que valga la pena. Ahí está ahí adentro. Te los voy a enseñar. Sí, adelante, sí. Vale la pena. No, ¿sabes qué, Mochales? El mapa. Porque es un... Muy bonito de colección. Sí. Bueno, esta es la cajita. Dicen ya cuánto en Bitcoin en este momento, en este instante. Y... Y... Bueno, viene muy bien empaquetadito. Yo me pregunto, ¿está como cero kilómetros, no? O de muy poquito uso. Digo, a ver, este juego lo consiguió Casper, para los que conocen. Y lo bonito es que trae el... A ver... Sí, trae el original. Aquí estoy. Bueno. Sí, ahí te estoy mostrando el tronco. Pues solo muestra. Ah. Mostra ahí, tranqui. Trae el booklet original de... Bueno, este es como el promo del Game Boy. Ajá. Que es el Game Boy Pocket. Ajá. Así se lo llamaba en Japón. Y bueno, me encanta. A mí todos los japoneses me encantan. Y el hecho de ver este folletito es como... Ay, como, no sé. Sí. Miel para mis ojos. El manual. Bueno, el manual, el juego. También muy bonito, muy colorido. Sí. Los dibujitos. Este... ¿Hay un meme? Hechos a mano. De hecho, es lo que me gusta mucho. Ay, sí, sí me gusta esto. Si pueden ver a mis tíos, o sea, se ve todavía el dibujo súper retro. Muy diferente a lo digital de ahora. Entonces, nada, está increíble. Y por acá al final sale... Ay, miren a Pikachu gordito. Antes de que se hiciera la Lipo. Porque ya ven que Pikachu ya enflaco mucho. Sí, cuando no sabía nada de contour. Sí. Qué bonito eso. Y viene con un mapita especial también. Sí. Ah, bueno. Entonces, ubican el meme de Beach. Como que yo no sé de Pokémon y comienza a rapear este rap de Pokémon. Cuando yo le mostré este mapita a Valen, no tuve ningún problema con hacerme más bien la gira virtual. Quiero que vean que el mapa está en japonés. Y no tuve ningún problema con echarme la gira de todas las ciudades. De esto es la primera generación. En orden de todos los nombres. Anda, nómbrame lugares en el mapa, por favor. Yo no sé japonés. Confío. Bueno, pues lugares que me gustan... Paleta. Me gusta mucho Serial and City. Que es donde está el gimnasio de Misty. Y que es muy bonita. Aquí se puede ver que es de colores. Pero obviamente en el juego era blanco y negro y no se apreciaba. Sí. Ya después en el remake... ¿Pero no es de Game Boy Color también? Pues es que primero salió para el Game Boy. Ah, wow. Ok. Y era blanco y negro. Y ya después salió la versión Pokémon Yellow, que era para el Game Boy Color. Como que yo me imagino... Y luego ya en el remake se podía apreciar los colores. Pero es una ciudad muy bonita. Serial and me encanta. Tan solo 150 ratatas ahí. ¿Qué más? Bueno, este es Viridian Forest. Aquí es donde inicias el pueblo Paleta. Ajá. Sí, o sea, la ciudad de México, si me preguntan a mí. Aquí, este volcancito es uno de mis... Está uno de mis gimnasios favoritos. Este... Que el entrenador se llama Blaine. Es el entrenador de fuego y te da la medalla volcano. Que es esta de aquí. Sí. Ah, no. Este es la... ¿El pico de Orizaba dónde está? Esta es la torre Pokémon, de la que hay muchos memes y muchas historias, donde se aparecen fantasmas y asustaban a la gente. Y que, bueno, en el anime y en el juego también lo que pasaba era que había un Maru, un Cubone, que le habían matado a su mamá y por eso asustaban. No. Entonces, era muy triste la historia, de hecho fue... Ah, ahí es donde están... donde se supone que entras y mueren niños y estas cosas, ¿no? Sí, 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 sí. Ok. Ah, y ven, esta cueva de acá es donde está Mewtwo. ¡Uuuh! Sí. No manches. Es la Serial and Cave. Pero no puedes llegar allí desde el comienzo. No, tienes que esperarte hasta el final del juego porque cuando quieres ir hay un tipo ahí afuera que te dice que no puedes entrar. Ah, mucho lindo. Esta chiquita que ven aquí hasta la esquina es la Liga Pokémon. ¿A dónde Ash nunca ha podido salir? Ajá, ¿sabían que Ash nunca ha ganado la Liga Pokémon? Es muy triste. Es muy, muy triste. Y espero que ya en esta temporada la gane por fin. Sería lo mejor. Y en este puente que está aquí es donde vimos al primer Snorlax en los juegos. Ajá. Que tenías que despertar con la Pokéflauta para poder seguir en tu camino. Que de paso, literal, la Pokéflauta es agarras una flauta y poke. ¿Por qué no lo pokeas? Aquí hubo. Aquí hubo. Este es el barco Sand Ane. Y aquí, no sé si sepan sobre el glitch de Mew. Es donde estaba la camionetita donde decían que si hacía cierto truco se iba a parecer Mew. Aunque déjenme decirles que eso siempre fue mentira. Pero Nintendo hasta la fecha... En sus últimos remakes pone la camionetita como... Sí, pero fue mentira, dijo. Como muestra, no sé, como para fanservice. Te digo algo, I believe. Sí. Bueno, muestra rapidín. Si quieres, deja eso ahí. Ahorita lo guardamos bien, bien. Y sigamos con los Pokémones de tu colección. ¿Qué más tienes por ahí? Y no más porque estoy yo, a ver, yo conociendo a Vale, así fue de, ah, sí tengo uno que otro. ¿Cuál que uno que otro? Así, un shiny, unos legendarios, inconseguibles y demás. Estamos repasando todos esos Pokémones que tiene guardados. No más por gusto. Y después, Valentina Moretti. Hola. Hasta aquí en mi casita. Bueno, después hablamos de eso. Este. Cha, cha, cha. Y ahí en dónde me quedé. Y sigue con los que te gusten. No pasa nada. Bueno, este, después de estos les puse unos tipo dragón que me gustan mucho porque yo, me encantan los tipo dragón. Ah. Este. A ver, voy para atrás. Sí, obviamente usé el kit de 64 con Pokémon Stadium y conectado a mi Game Boy. Sí, era lo mejor. Sí. La máxima emoción. ¿Cuál fue la pregunta? Preguntaron que si. Que si usaba el combo de Nintendo. Ah, ok. ¿En qué trabajo? Pues, hago música. Ahorita hablamos de eso. Bueno, ahorita hablamos de eso. Sí, ahorita hablamos de eso. Pero, pero sí vale, este, bueno, es una largota historia, muchas cosas que contar. Igual la pueden seguir en Twitter. Este, arroba vmoretti. Ajá, arroba vmoretti con doble t y doble i latina. Así me encuentran en Twitter. O mi página de Facebook, Valentina Moretti. Sí, así tal cual. Miren, este Salamence, que seguramente lo conocen, este, me gusta, pero en realidad el que me gusta más es Flygoon. Y sí, el Transfer Pack. Y estos dos tienen como una rivalidad muy fuerte. Como tipos de Viper y Sangus, no sé si los ubiquen, pero estos dos son como enemigos a muerte. ¿Y los guardas en la misma caja? Sí, para que se peleen. Suben de nivel mágicamente. Como pueden ver, me gusta más Flygoon. De hecho, está más entrenado. Y siento que lo tengo con ataques muy buenos. Y claro que acepto tu reto a un combate, cuando quieras. Este, te paso mi Gamertag y jugamos. Sigue, 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 sigue. Ahorita les respondes preguntas, tranquilo. O léela y les cuándela para los que vean el video después. A simple vista se ve muy normal. Este lo odio con todo mi corazón y traigo uno. Es la evolución de Torchic. Es un pollo. Y es con Busken antes de que evolucionen Blaziken. Pero lo especial de este, como pueden ver, es una edición promo especial. Y tiene una habilidad única que ningún Blaziken, ni Torchic, ni Con Busken tienen. Que se llama Speedboost. Entonces, este lo dejé de entrenar porque en realidad es un demonio. O sea, es invencible. Cada turno se sube la velocidad. Entonces, nunca te van a ganar en velocidad. Y mientras más rápido seas, es más fácil que hagas un critical hit. Entonces, pues literal es como... No sé, siento que es ilegal tenerlo, ilegal usarlo. Es un demonio. Seguro hay más personas por ahí con ese demonio y suena divertido enfrentarlos. Si ves preguntas de aquí, léelas. Esta es la tercera generación. Léelas y las respondes. Porque luego en el video grabado, nadie se sabe qué chingados estás viendo. Bueno, seguimos con los tipo dragón. Moven un poquito más rápido. Estos son más básicos. Güey, se ven cero menos... Se ven cero más básicos, sí. Sí, están muy básicos. Un monstruo inmenso, bien pinche cool, güey. Este es... Este me gusta. Este es Jurassic Park. Ajá, es de un... De un fósil. Lo revives de un fósil. Ay, qué bonito. Y literal, sí sale dinosaurio. Este es el... El... De los dragones más rápidos que existen. Creo que es el más rápido, de hecho. Y es muy bueno también. Sí. Y... ¿Qué más tienes por ahí? Seguimos con un poco de starters. Bueno, Greninja. Tengo dos. Que es el... Como de los más... Eh... Favoritos. Güey. De la gente hoy en día por Smash. Este tipo que no me da un chingo de asco, güey. Porque esta madre es su lengua. Eh, sí. Es lengüita. No es un lengüita. Es una lenguota. O sea, su... Tiene de bufanda una lengua. Este... Sí, este... Ha ganado mucha popularidad. De hecho, hubo un... Un poll. Una encuesta hace tiempo. En... En Japón. Para ver... Cuál era el Pokémon más popular. ¿Y qué creen? Que ya no es Pikachu. En Japón, el Pokémon más popular ya es Greninja. Y ya le quitaron el trono a Pikachu. Lo cual me parece muy triste. Pues, esperemos a que tengamos un Greninja Detective. Y sí. Pero bueno. Que hable. Ajá. Entonces, por Smash y por muchas cosas, pues, es como muy popular. Y bueno, Charizard, que es como... Sí, Charizard. Como wow. Que tengo aquí dos y uno en mi equipo. Ese siempre lo tengo en mi equipo. Es un... Ay. Personal favorite, no sé. Qué nostalgia que eres. Sí, es que pues es Charizard. Es como... No sé. Es Charizard, sí. ¿Qué más? Eh, bueno, Swampert. Que creo que tampoco te gustó mucho, ¿verdad? Eh. Es el Renaguajito. Sí. Eh... Snorlax. No sé por qué lo puse ahí. No sé qué hace ahí Snorlax. Ah, es que es de mi equipo. Es que para quitarlo tienes que buscar la flauta. Bueno, aquí está Blaze y Ken. El otro pollo. Apenas lo estoy entendiendo. En realidad, Blaze y Ken es muy fuerte, pero no sé. Algo le falta para que sea de mis favoritos. Estoy... Estamos jugando Pokémon juntas. Este... Y Valentina me convenció de arrancar con el pollito. Y no le gustó. Y lo odio con todo mi corazón. El pollito se te enteró, baila discos. Ah, sí, bien. O sí, sé que parece. Un bailarín de los setentas. Sí. Con sus pantalones acampanados y su chalequito disco. Ajá, obvio sí, güey. Ya, ves, exacto. Mejor con el pinche pato. Me dan ganas de... No puedo... No, no olvido. Me acaso a pensar. Vuelvo a arrancar, no pasa nada. Y bueno, ahora los Star Tres de la segunda generación. Que por ahí preguntaban que cuál es mi generación favorita. La primera es la más nostálgica para mí. Me encanta. La tercera siento que revolucionó mucho. Pero la segunda generación, que son estos. Siento que es la mejor que ha hecho Nintendo hasta ahorita. Y que no han podido superar. Pero eso está por verse con Pokémon Sun and Moon. Porque promete mucho. ¿Ese Pokémon? Un Samurath random por ahí. Este es un Star Tres de la cuarta... No, de la... ¿Sí, cuarta o quinta? También lo encuentran en la... Ah, en la cuarta temporada de Dragon Ball Z. La cuarta. En fin. Pink Warter. Ah, mírelo. Está a punto de convertirse en Blastoise. Sí. O sea, este es un... Ah, bueno, por si no saben, este Blastoise se llama Blastoise. Y me acompaña a todos, 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 todos los lados. Oigan, vamos a hacer algo. Este... Vamos a hacer una operación. Voy a borrar todo. Les voy a mostrar un dato. Tomen screenshot o anótenlo. O si no, vuelvan a ver el video después. Este... Ay, madre, perdón. Perdón. ¿Dónde? ¿Cómo entiendes? Aquí estás. Ok, perdón. Esto es el friend code de Valentina. Aquí estás. Entonces, anótenme ese número. 457080078476. Vamos a hacer lo siguiente. Luego, en Twitter, si quieren, mándenle su código a Valentina para que los pueda añadir. No, sí, es que tengo una... Me dicen, te pasa un truco. Me dicen, te pasa un truco para hacer eso. Pero, güey, tengo una mano. Ese es mi problema. Entonces, en fin. Ahí les dejan. Volvamos a lo tío. Sí, ya no es cierto. No, no es cierto. Ya. Sí. Sorry. Es que luego porque preguntan... Este... Ay, batallemos, no sé qué rola. Pues te tienen que añadir. Y seguro. Bueno, en fin. Bueno, este... Al cuadrado más bien al cuadrado. Igual es el cuadrado. Dice Rosa y J. Sí. Sí. En fin. Va, bueno. En lo que estoy trabajando ahorita... ¿Trabajando? O sea, bueno. Ponle aquí para enseñar. Vamos. Bueno, este es un Fennekin japonés, nivel 5, que estoy por entrenar. Y como dato curioso, les digo que si tienen un Pokémon japonés, se entrena el doble de rápido que uno normal. ¿Por? Pues, no sé, así es Nintendo. Cuando usas un Pokémon que no es de tu región, te lo entrena dos veces más rápido. ¿Es neta? Entonces, pues, me encanta. Fennekin se me hace muy bonito. Y estoy por entrenarlo. Y, pues, va a ser muy rápido. Porque es japonés. Dice Rona ZX que no explotes a tus Pokémones. ¿Cómo así que los pones a trabajar? No se me creerá. No, no, no. Yo trabajo. Bueno. Aquí está el normal y aquí está el japonés. Son iguales, pero bueno. Ah, sí. En lo que estoy trabajando ahorita es en mi... ¿Qué es eso? ¿Cuántos civis hay? Ajá, ese es mi ejercicio. No, no, no. Es que, ajá, es que, güey. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Qué onda? Bueno, como pueden ver, me falta Ombreon y Espeon, que es el tipo Dark y el otro es el tipo psíquico. Como que te veo así como la reina de Inglaterra, ¿sabes? Miren, un Jolteon japonés. Llegando a un lugar lleno de ibis. Un Vaporeon que lo acabo de evolucionar. Un Glaceon que me encantan sus colitas. No sé, está muy bonito. Un Flareon también recién evolucionado. Y un Lifion japonés también. Me gusta mucho. ¡Qué bonitos que son! Bueno, tengo mi ejército de ibis porque, como pueden saber, Ombreon y Espeon son los más difíciles de evolucionar porque no dependen de una piedra como estos de acá. Dependen de la amistad. Y aparte de la amistad de día o de noche. Entonces, pues, tengo varios porque los estoy trabajando. Los estoy haciendo friendly. Aunque déjenme decirles que cuando los metes a una caja, dejan de ser friendly. O sea, bueno, se les quita un puntito de friendly. No manches. Entonces, este, este, está repetido. Es el chiste tener varios. Y bueno, otra cosa por la cual tengo muchos es por los stats. Soy un poco fanática de tener siempre los mejores stats. Y bueno, eso se hace a través del reading, teniendo muchos huevitos y así. Hasta llegar como al más fuerte posible, ¿no? Sí. Y bueno, justo estaba acomodando esta caja. Ajá. Que ya no alcancé. Ay, sí, Silvion es increíble. Sí. Ah, la mejor Evolution. Y bueno, como pueden ver, no hay nada porque aquí van todos los fósiles que tengo. Nada más que no alcancé a acomodarlos porque ya teníamos que transmitir. Y pues que igual le hacemos unas sesiones. Pero están por aquí regados porque déjenme decirles. Búscate por ahí que tienes especiales y hacemos luego una sesión de las demás cosas. Sí. No pasa nada. Y Lesslie, muestraste un chingo de cosas. Sí, no, aquí tengo muchos más. Este, estoy buscando otro que me... Bueno, este me gusta mucho. Absol. Se me hace muy elegante. Es como emo. Es como el Pokémon, así como el fashion Pokémon, no sé. Yo lo veo un poco emo. Está padre. Pero sí. Y, ah, déjenme les doy un tip. Si un día quieren tener a Best B Queen, no entrenen al macho. Porque el macho, por más que lo lleguen a nivel 100, jamás va a evolucionar. Y de hecho yo tenía un amigo que ya iba en el nivel 80 y me decía, oye, es que no ha evolucionado. Y le digo, no, pues es que tiene que ser hembra para que evolucione. Entonces, este... ¿Puede ser trans? Sí, también. Entonces, este, cuando lo quieran, procuren que tengan a la pre-evolución en hembra. Para que pueda evolucionar. Si no, nunca lo van a tener. Ok. Por ahí andan dos Pikachus. Ah, ahí por ahí perdimos. Ajá, camuflajeados por ahí. Ah, miren, este está muy bonito. ¿Por qué? A ver. Bueno, este es Bibilion. Ay, sí, este es muy bonito. Ajá, no sé si sepan, pero este es un Pokémon muy especial porque en cada continente o... Región, ¿no? Al menos, ajá, región, hay como, me parece 16 regiones diferentes. Y en cada región tiene un patrón diferente en las alitas. Entonces, este es el de Hawái. Este, me costó un poco de trabajo conseguirlo. Sí. Pero por fin lo tengo, Bibilion, Hawa, ya, ¿no? Y la ventaja es que toque el ukulele. Y ya está muy bonito. Sí, perdón, soy un idiota. El que normalmente tenemos aquí en México, ahorita se los muestro. Porque fui hasta allá a casa... No, fíjense que conseguí quien me hiciera el trade. Este, y casi no acceden a hacerlo porque, pues, es difícil tenerlos. Pero por fin lo conseguí. Y también, ahorita les voy a enseñar, tengo el de Japón. Ay, que ese está todavía más bonito. Dice Bakmota, Pokémon no reconoce dónde estás, pero de cierto modo tiene que hacerlo porque sí hay Pokémon regionales. No, sí, sí lo reconoce. No sé si es a través del cartucho. Ajá, porque hay cartuchos japoneses. O no sé cómo le hagan, pero sí, los Pokémon tienen diferente región. Y el Pokédex, de hecho, te lo enseña. Está preguntando, ¿gasta acaso que si juegas Pokémon GO? Sí, sí juegas Pokémon GO. La verdad es que... A ver, interrumpo aquí a segundos otra vez. Todo esto comenzó porque yo comencé a jugar Pokémon GO con Valet. Y me di un momento de, güey, esto no son Pokémones formales, güey. ¿Qué pedo? Yo quiero un Pokémon bien, ¿sabes? Como que, este... Entonces, intentamos, arrancamos por aquí. Y tengo un tema porque mi cartucho de Blue no corre, güey. Fue la cosa más triste del mundo. Ah, pero ahorita saben cuál estamos jugando. Bueno, yo aparte del X. Sí, el mío no está, el mío está por ahí. Por ahí quedó. Pero, no pasa. Bueno, estamos jugando alfa, digo, Rubí y Zafiro. Sí, vean, nomás les quiero farolir también, te paso. Pero bueno, el caso es que, así. Entonces comenzamos a jugar Rubí y Zafiro. Y un momento de, sí, güey, todos estos son los pinches Pokémones que sí son, ¿sabes? Es como que, no sé, no, a mí no me cala Pokémon. Ay, miren, nada más rápido. A mí no me entra bien Pokémon. Aquí está el Bibilion japonés. Más atrás, más atrás. Como pueden ver, tiene otro patrón en las alitas. Diferente al hawaiano. Y este parece como una pijama, no sé. Pero está muy bonito. Está bonito, sí. Y, ajá, es el japonés que es de los más difíciles de conseguir para los que vivimos en América. Claro. O sea, en este momento hay un chingo de gente en Japón diciendo, oye, tengo uno de la región mexicana. Ajá, sí. Y el de México ahorita se los enseño. A ver, búscalo. Entonces, mientras lo busca, vale. Y tú, a ver, a mí Pokémon Go, por ejemplo, me gusta, me gusta el ejercicio, me gusta. O sea, que un putero de gente está hablando de Pokémon Go. Como que sí, sí me encanta que mucha gente esté Pokémon-eada. Pero la verdad es que no es, no es un Pokémon, güey. Arrancando, arrancando por el pedo que cuando batallas no es por turnos, güey. ¿Sabes? Es como que. Sí, es muy malo. ¿Qué? ¿Qué es? Es como que, no sé, siento que eso es el juego y lo demás son excusas para bat. Bueno, en fin. Entonces, por eso estamos aquí en Pedalos. Sí, lo que pasa es que es como otra versión de Pokémon, ¿no? Como Pokémon Snap o Pokémon Mystery Dungeon o Pokémon Trocei. O sea, es como. Sí. No es el Pokémon original. ¿Encontró su Wimilia? En ese estoy. Va. Son muchas cajas. Ya sé. Bueno, en el Inter solamente le quiero mostrar esto a Backmota, que está ahí, que sé que es muy fan de Harry Potter. Este, acá te presento, por si quieres, una guía de Quidditch y, por si quieres, una guía de bestias fantásticas y cómo encontrarlos. Que de paso, esto podría funcionar para Pokémon también, pero bueno, es un pequeño. Perdón, 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 perdón. Esto es para, no tiene nada que ver con lo que están haciendo acá, pero es que soy muy amiga de Backmota. Y sé que le gusta mucho Pokémon. Tengo un desastre. A ver, yo quiero. No me voy a, este, es que no los quiero hacer esperar tanto, pero. Pon, pues muestra otros, no pasa nada. Tengo que. Tengo Pikachu random por todas las cajas, ahí aparece una esquina. Tengo como 15. Ah, mírenlo, ya lo encontré. Este es el mexicano. No, de hecho, este es una versión especial, no es el mexicano. Esta es la versión Vivi Leon Pokebola. Como pueden ver, tiene un patrón de alas, Pokebola. Ah, qué cagado eso. Y este, les voy a decir la verdad, no me acuerdo cómo lo conseguí, pero es la edición Pokebola. Le aventaste una Pokebola, una Pokebola. Ajá, Vivi Leon Pokebola. Exacto. Pero bueno, si hay una Pokebola, Pokémon. ¿Qué más tengo yo por acá? Mira que yo no les presento. También aquí lo tengo guardado. Esto es un... Ah, bueno, y si... Este solo se los voy a enseñar. Seguramente ya lo conocen, pero... Se me ha gustado porque... Pues es el primer Pokémon que está hecho literal, pensado en la basura. O sea, ya hemos visto de todo. Hemos visto Pokémon llavero, hemos visto Pokémon mesa, Pokémon lavadora incluso. Pero Pokémon basura... ¿Es en serio? Y aparte es tipo Poison. Y déjenme decirles algo chistoso. Pokémon está siendo un tipo Poison de cada tipo de contaminación que existe en el planeta. Por ejemplo, Koffing y Wising es como la contaminación del smog. Este es de la contaminación de la basura. No. Este... Yo me relaciono... Tengo tos hace una semana. Entonces, siempre que toso, pienso en Koffing y Wising. Dicen que parece un Totoro basura. Sí, un poquito. Como dato curioso, a mí me decían en una época por Pastrana... Crash. Nunca más... No, no me gusta ese apodo. Bueno, hay pocas de otra cosa. ¿Qué más tienes por ahí? Este es muy bonito porque lo hicieron inspirándose en los mexicanos. Sí, jaulucha. Pero este es un jaulucha estándar, ¿no? Sí, ese es un jaulucha. Solo les quería enseñar. Claro. ¿Qué? Bueno, igual y búscate por ahí que tengas por ahí bonito. No, creo. Creo que... Eso es por la colección. Parte 1. Y después mostramos más. Y lo gusto. Ya, déjenme organizarla bien porque no me dio mucho tiempo. Porque yo le dije, los tienes que mostrar ya, güey. Porque tengo cajas vacías, cajas con... O sea, los tengo reblujados. Solo organizo las primeras cajas. Pregunta a Sebas9511 que versión de Pokémon está usando para mostrarlo. X y Y, ¿no? Ajá. Que los muestra así como con los sprites en 3D y demás, bien bonitos. Sí, y justo porque vi que ahorita a Backmota le pasó, que estaba diciendo, güey, me siento re noob. Yo también, yo la neta he sido gamer. No había jugado tanto Pokémon, pero cuando vi esto sí dije, ¿qué has estado haciendo con tu vida, Ophelia? O sea, ¿cómo crees tú que sabes de videojuegos? Entonces dije, esto se tiene que mostrar. Y más bien, denle follow. Ella es Valentina Moretti. Es mi novia y vamos a estar haciendo videos y demás. Aquí esté su set nuevo que está organizando. Y yo le invadí el set. Yo le dije, güey, me valen madres. Vas a mostrar esos Pokémones ya. Y ella entonces fue derechito por sus medallitas, ¿no? Y que las trae puestas en el corazón. Y la pueden conseguir en twitter.com slash vmoretti con dos T's. Y dos y latinas. Y latinas. Y está en el nombre del video, tiene su arroba, porque dice colección de vmoretti. Ah, ok. Y denle follow y háblenle de cosas Pokémon y demás, porque ya me dicen, yo tengo amigos que jueguen Pokémon. A la vez. Oigan, miren, si se encuentran este Pokémon, tiendenlo. Porque su evolución es muy chistosa. ¿Quién es? Se llama Birchmite. Se llama verga. Pero bueno, la evolución de este Pokémon es literal una mesa de hielo. ¿Qué? No le falta creatividad. Pero si lo ven, entrénenlo. Y es muy chistosa la mesita de hielo en la que evoluciona. Qué cagado, qué bonito. Dicen, yo puedo ser tu Pokémon. Y también de paso, este, el, a ver si tú te acuerdas que tienes buena memoria. El 21 de agosto es el día Pokémon en la estela deluxe. Ajá. Y va a haber caminata Pokémon GO. Sí, vayan, vamos a estar por ahí nosotras. Y va a estar muy divertido porque van a pasar la transmisión del torneo de cartas. Ajá. Vamos a jugar Pokémon GO en conjunto. Sí, y vamos a estar literal porque fanáticos y demás en la estela deluxe, el CCD. Se preguntan que qué pasó con el Meowth. Vamos a ver dónde está el señor Don Matú. Ah, mira lo que hay aquí. ¿Qué pasó? Tú estabas buscando un Alpha Sapphire que estaba perdido. Ah, sí. Entonces aquí está el que está jugando. Bueno, entonces no más para cerrar con el gato. Él es Matú. Bueno, y como les prometí, después les voy a enseñar mis instrumentos. Aquí está la TR8. Ajá. Que igual y no saben mucho de instrumentos, pero van a saber. Déjame. ¿Cómo la pongo? ¡Levántala! Igual y ahorita no saben mucho, pero yo les voy a ir enseñando de instrumentos. Y para que chequen mi canal de YouTube, ahí voy a estar hablando de videojuegos, de música y de todo lo bonito que implica el proceso creativo musical. Sí. Y en el primer video les voy a decir por qué bailamos. Ajá. Que es una pregunta que pocas veces nos hacemos y que damos por hecho que nos dan ganas de bailar. Pero hay una razón y lo van a saber en ese video. No, ella es Valentina Moretti. Dale en follow. Yo soy Félix Pazpano. La explicatriz. Nos vemos. Bye. Por las drogas.